El objetivo del sector comercial es sacar de forma rápida el almacenaje de las tiendas y obtener al menos liquidez para poder hacer frente a los pagos. Cada persona desembolsará 90 euros de media en el periodo estival, según las estimaciones de la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes. 10 menos con respecto a 2008, pese a que se prometen descuentos de hasta el 70%. Por comunidades, Madrid, Valencia, La Rioja y el País Vasco serán las de mayor gasto, con una media que va de los 102 a los 98 euros. En el extremo opuesto se sitúan Extremadura con 80 euros y Galicia y Cantabria, ambas con 81. Las asociaciones de comerciantes recuerdan que en fechas de rebajas los letreros y etiquetas de los productos rebajados deben exhibir sin confusión el precio anterior y el nuevo. En caso de que un producto tenga dos precios diferentes, el consumidor puede exigir el cobro del precio de menor cuantía. Asimismo, se subraya que la calidad de los productos y las garantías durante este periodo deben ser los mismos, es decir, dos años.